¿Qué pasa gente? Aquí Gino, estamos a Viernes Santo y seguimos al pie del cañón con las noticias más fresquitas del mundo de los videojuegos. No faltamos ni una sola semana, ya que la industria de los videojuegos no se detiene nunca, por tanto nosotros tampoco podemos permitirnos ese lujo. Esta semana ha estado bastante cargadita de noticias, pero antes de meternos en materia a comentar todo lo que nos ha deparado esta maravillosa semana, tenemos que comenzar con esas noticias que tanto nos gustan, ¿verdad? Últimamente parece ser que el portal de videojuegos Vandal se ha convertido en el vertedero de los videojuegos, porque vaya noticias que tenemos semana tras semana, ya no necesitamos a Sony Consolas ni a ninguna otra, joder. Solo con esto ya vamos a víaos. Mucha atención con cómo empezamos la semana, ¿eh? ¿Le hará alguien caso? Esta es la pregunta que nos lanza desde Vandal. ¿Sobre qué? No tenemos ni puta idea, pero bueno, ahí está. Últimamente desde Vandal son muy de esto, ¿no? Ponen unos titulares que decimos todos, bueno, y a cuento de que vienen, pero si no nos explica nada, no nos está contando absolutamente nada de la noticia, ¿no? Esto es como si a tu sobrino de 5 años lo sentases en una silla y le dijeses, pues venga, ponte aquí a redactar las noticias. Salen cosas como estas, porque si no, ¿cómo definiríais vosotros la siguiente? Hola Skynet. Y ya está, esta es la noticia. Pues muy bien. O la siguiente, por ejemplo. Misterio resuelto. Y ya está, si es que no comentan absolutamente nada más. ¿Para qué, verdad? ¿Para qué poner en el titular sobre qué va la noticia? Pudiendo poner dos palabras que no cuentan absolutamente nada. Vamos, es que joder, una idea brillante. Venga señores, no vamos a perder más tiempo con estas noticias de mierda y vamos a ver lo que nos ha deparado esta maravillosa semana en el mundo de los videojuegos. Vamos allá. Comenzamos con Nintendo y es que falta un mes escaso para que se lance al mercado Nintendo Labo. Y ya sabéis cómo funciona esto, amigos míos. La maquinaria de la publicidad ya se ha puesto en marcha. Y desde la prensa nos estamos encontrando infinidad de artículos intentando convencernos de que Nintendo Labo es el mejor juego de la historia. Es una auténtica revolución y que probablemente la gente de Marte venga a la Tierra a jugar con Nintendo Labo de lo bueno que es. Así nos lo están intentando vender. Bueno, pues nos encontramos esta semana artículos como el siguiente. En este caso, por parte de 3D Juegos. Y es que nos dicen, todavía no comprendes Nintendo Labo. Seis claves para que lo hagas. Bueno, pues las claves que nos dan en este artículo para que nos hagamos con Nintendo Labo son las siguientes. La primera es, montando cartones. Empezando con Nintendo Labo. Y nos dicen que es genial el poder montarnos por nosotros mismos este juguetito, este Nintendo Labo con los cartones que vamos a pagar por 70 y por 80 eurazos, ¿verdad? Luego nos dicen que el secreto está en el cartón y que tiene unos detalles espectaculares, que es que es cartón de última generación. El siguiente punto es la hostia, ya os lo aviso. Una duración muy especial. Varias horas de entretenimiento asegurado. Hostias, si por 70 y por 80 euros no me trae varias horas de entretenimiento asegurado. Mal vamos, eh. Una duración muy especial. Son unos cachondos. Siguiente clave para hacernos con Nintendo Labo. Hackeando cartones. Elaborando tus propios juguetes. Tecnología de última generación. Y por supuesto, personalización para tuneadores y artistas. Porque ya sabéis que le podéis pintar de colorines los cartones de Nintendo Labo. Una auténtica revolución en el sector. Vamos, os lo digo desde ya. No me cabe la menor duda que todo esto de Nintendo Labo va a vender millones. Según como está hoy en día la industria de los videojuegos, no me cabe la menor duda que Nintendo Labo se va a hinchar a vender. Y eso os dice mucho tanto de la industria actual como de los usuarios. Y esta semana tenemos de nuevo a Tito Phil, amigos míos. Phil Spencer vuelve a la carga una semana más. Ya sabéis que siempre que ocurre esto, tenemos mucho miedito por lo que pueda decir. Comenzamos con la siguiente noticia. Phil Spencer da la cara por Rare ante las críticas a Sea of Thieves. El mandamás de Xbox asegura que están orgullosos del estudio y adelanta que el videojuego recibirá soporte durante largo tiempo. Recordemos que hace un mes escaso, desde Rare, nos dijeron que planeaban darle soporte a Sea of Thieves durante 10 años. Durante 10 añazos, una década de soporte para Sea of Thieves. Esto es lo que nos decían desde Rare hace un mes escaso. Bueno, ya sabéis, la misma noticia que también tuvimos sobre Destiny, verdad, por parte de Bungie y Activision. También nos dijeron que iban a dar soporte durante 10 años. Y vaya, en menos de 2 ya han sacado una segunda entrega. Nadie se lo esperaba. También tuvimos esta misma noticia con The Division, que iba a ser un juego de largo recorrido y que no se preocupase la gente que no iban a sacar un The Division 2 al año y medio siguiente. Bueno, ya se anunció un The Division 2, vaya, qué cosas. Bueno, pues exactamente la misma noticia. Así ya sabéis cómo funciona esto, gente. Y claro, debido a la cantidad de problemas tan grandes que tiene ahora mismo Sea of Thieves, esta misma semana también teníamos la siguiente noticia. Y es que Sea of Thieves corrige bugs con su primer gran parche. Está disponible desde esta misma semana y pesa algo más de 18 gigas. ¿18 gigas de parche? Yo creo que es el parche más grande que he visto hasta la fecha. 18 gigas de parche para arreglar errores. Madre del amor hermoso, ¿cómo tienen que ser esos errores? Y también relacionado con todo esto, hace un par de días teníamos la siguiente noticia. Sea of Thieves es la nueva IP más exitosa de Xbox esta generación. Algo que obviamente pues tampoco es difícil, porque ¿cuántas nuevas IPs ha tenido Xbox en esta generación? Ha tenido el Sunset Overdrive, Quantum Break y este Sea of Thieves. O sea, tampoco hay mucho donde elegir. Y es más, este Sea of Thieves ha sido el único juego de nuevas IPs que han sacado al mercado desde Microsoft que ha ido orientado al multijugador. Con lo cual es lógico que sea el que más ventas tiene entre estas nuevas IPs. Ahora bien, todo esto es muy bonito de cara a la galería, ¿no? Que haya vendido muchísimo y que sea la nueva IP más vendida de la generación de Xbox. Pero es que esto no es lo que hay que perseguir. Lo que hay que perseguir es vender mucho por parte de las compañías, vender 4, 5, 6 millones o lo que sea. Y que después de haber vendido tantísimo, las críticas por parte de la comunidad sean positivas. ¿De qué vale que este Sea of Thieves haya vendido varios millones cuando tiene un 4 de nota media por parte de la comunidad? Y cada día que pasa la gente le sigue dando más y más hostias. Como os digo, lo que hay que tratar de hacer es que venda la IP que sea y que aún así pues tenga una buena acogida por parte de la comunidad. Y claro, debido a todas estas críticas por parte de la comunidad sobre Sea of Thieves, desde Microsoft han salido pues a cambiar un poquito de tema. Y nos han dicho lo siguiente, Crackdown 3 dará pronto señales de vida. Phil Spencer, el jefe de Xbox, advierte que hay un plan y que se cumplirán plazos. Pero vamos Phil, ¿cómo que se cumplirán plazos si este Crackdown 3 tenía que haber sido lanzado ya hace dos años? Por favor, es que de verdad. Y después de haber visto todo esto, Phil Spencer ha querido ponerle la guinda al pastel a esta semana de Microsoft. ¿Y qué ha anunciado? Bueno, pues que No Man's Sky confirma su lanzamiento en Xbox One y presenta expansión. El videojuego de Hello Games se estrena en verano y Next, que es la próxima expansión, lo hará a final de año. Madre del amor hermoso. Menudo añito para la gente de Xbox. Primero con Sea of Thieves y ahora con No Man's Sky. ¿Qué va a ser lo próximo, Phil? ¿Vas a sacar también el Superman 64 para Xbox One? ¿O prefieres traer el ET de Atari? Porque yo creo que esto ya más no puede empeorar. Y ahora pasamos a carrusel de noticias de Sony, que también hemos tenido unas cuantas esta semana. Las primeras pruebas del Horizon Zero Dawn no recibieron buenas opiniones. El estudio explica que el primer test tuvo muchas quejas. Vamos a ponernos a leer la noticia porque es realmente interesante. Sentía auténtico pánico. Es duro leer. Tu juego es aburrido con letras mayúsculas. Era parte del proceso de desarrollo, ¿no? En el que se informaba de errores y se ajustaba en el equilibrio de mecánicas que no funcionaban como estaba previsto. Desde Guerrilla se centró en estas críticas para solventar lo prioritario, aunque admiten que ciertos aspectos como la economía no se han resuelto. Pues con la estructura abierta, los desarrolladores querían incluir muchos recursos para coleccionar y para que el usuario construyese mejores armas o equipamiento. Pero se perdió la importancia de ciertos recursos. Todos se hicieron muy comunes. También señala diferencias entre el lenguaje del mundo y el lenguaje del jugador, que podrían llevar a confusión. Lo que nos vienen a decir ahora es que desde el estudio no las tenían todas consigo, ya que en las primeras fases de este Horizon Zero Dawn recibió muchísimas críticas por la gente que estaba probando el juego y que estaba buscando errores y demás. Y pensaron que cuando se lanzase a la venta la gente iba a masacrar el juego. ¿Cómo cambian las cosas cuando una compañía te habla de forma sincera sobre su juego, verdad? Y esta semana también teníamos noticias sobre God of War, que también falta menos de un mes para que se lance al mercado el nuevo título de la saga de Kratos. Bueno, pues God of War para Playstation 4 pudo tener modo cooperativo y dura entre 25 y 35 horas. Esto es lo que nos han comentado. Eso sí, consiguiendo el 100% del contenido. Con lo cual, pues obviamente el juego va a durar bastante menos de esas 25 o 35 horas. Pero lo interesante de esta noticia es que nos comentan que el juego pudo tener modo cooperativo, ya que la relación entre Kratos y Atreus, su hijo, se asemeja muchísimo, como nos han comentado, a la que hay en The Last of Us entre Joel y Ellie. Entonces, que dentro del estudio surgió la duda sobre si hacer un juego en cooperativo, pudiendo controlar tanto a Kratos como a Atreus, o hacerlo más al estilo pues The Last of Us, que siguiese el vínculo entre personajes sin poderlos controlar a ambos de forma simultánea. Como os decía antes, falta menos de un mes para que se ponga a la venta y podamos salir ya de dudas con este nuevo God of War. Y ahora vamos a repasar el resto de noticias que hemos ido teniendo esta semanita. Comenzamos con Dying Light, que muestra en vídeo su nuevo modo Battle Royale, otro juego más que se une a la moda de los Battle Royale. Bad Blood es una expansión independiente que se estrenará en 2018, este mismo año. Expansión independiente del Dying Light centrada en un Battle Royale. Al igual que también hemos tenido noticias de Fares y su A Way Out, que ha salido esta semana pasada. Y nos dice que le gustaría que todos los editores tomarán más riesgos. El director de A Way Out espera que su propuesta cooperativa anime a otros a hacer lo mismo. Y ha hecho unas declaraciones realmente interesantes comentando que hoy en día las grandes compañías no se arriesgan absolutamente nada a la hora de sacar nuevos juegos o nuevas IPs. Que todo va orientado a exactamente lo mismo. Y que en su caso le gusta tomar riesgos porque es de donde salen las verdaderas obras de arte, es donde sale la magia en los videojuegos. En hacer cada vez algo distinto y en ir probando distintos conceptos. Y que esto hoy en día, pues la verdad es que no se suele ver. Ya que las compañías van a hecho, a hacer juegos que saben que van a vender. Y por eso mismo se están viendo hoy en día tantísimos juegos basados en modas. Que si en Battle Royale, que si en juegos de supervivencia y demás. Y esta semana también teníamos la siguiente noticia por parte de Konami. Y es que han registrado la marca Silent Hill. Pero no es lo que esperabas. La inscripción hace hincapié al negocio de las máquinas tragamonedas. Si amigos, más pachincos de Silent Hill por parte de Konami. Madre del amor hermoso. Lo que están haciendo con sus sagas míticas como Silent Hill o Metal Gear. Para esto han quedado. Para hacer pachincos, para hacer máquinas tragaperras de estos juegos. Que triste de verdad. Y también se ha anunciado hace un par de días. Que el Red Faction Guerrilla será remasterizado en PC, Play 4 y Xbox One. Red Faction Guerrilla Remastered. Mejorará los gráficos del original. Y ofrecerá diversos modos multijugador. Al igual que tenemos lanzamiento importante en Xbox One. Y es que el notable Hellblade. Confirma su lanzamiento en la consola de Tito Phil. El videojuego de Ninja Theory se pondrá a la venta el día 11 de abril. Dentro de 10 días escasos. Pues va a salir este Hellblade para Xbox One. Y si hace un mes escaso tuvimos la noticia de que se paraba por completo el remake de System Shock. Porque desde la compañía que estaba haciendo este remake. Bueno, se les había ido la pinza por completo. Habían hecho un Kickstarter. Habían recaudado bastante dinero por parte de la gente. Y se les había ido la cabeza por completo. Y habían empezado a cambiar cosas y demás. Se habían ido de presupuesto. Y que bueno, les había pillado el toro. Y no sabían muy bien cómo arreglar todo esto. Entonces que iban a pausar el proyecto. Y que ya si eso continuarían en el futuro. Bueno, pues hemos tenido más noticias esta semana. El remake de System Shock pone fecha a su regreso. El retorno del clásico se producirá en 2020. Sus responsables quieren dejarlo claro. Madre del amor hermoso. No sé al final cómo terminará saliendo este System Shock. Este remake de System Shock. Pero de momento no es demasiado esperanzador, la verdad. Y esta semana también tenemos noticias interesantes sobre la plataforma de Tito Gave. Y es que Steam generó 4.300 millones de dólares en 2017. El dato no cuenta ganancias por ventas de DLCs. Y supone 800 millones más que en 2016. Y precisamente todo esto ya lo comentamos la semana pasada en un vídeo exclusivo. Lo que le dice que a día de hoy es que Valve ya no necesita sacar nuevos videojuegos. Ya no necesita sacar una tercera entrega de Half-Life o un Left 4 Death 3 o un Portal 3 o demás. Si es que no lo necesita. Simplemente con gestionar su plataforma de Steam le es suficiente. No necesita sacar absolutamente ningún videojuego nuevo al mercado. Y aquí tenéis el porqué. Y esta semana también se anunciaba que el juego de rol online Tera llegará a Play 4 y a Xbox One el próximo día 3 de abril. Dentro de un par de días. Y que será completamente gratuito. Recordemos que este título es un MMORPG que ya lleva estando en PC unos cuantos años. Bueno pues al final se va a lanzar para consolas y sale el día 3 de abril. Pero sin duda la noticia de esta semana ha sido que Dragon Quest XI llegará a PlayStation 4 y a PC el día 4 de septiembre de este mismo año. El juego contará con novedades importantes respecto a la versión japonesa de Dragon Quest XI. Recordemos que este título se lanzó a mediados del año pasado en Japón. Y que siempre suelen tardar bastante en llegar aquí a Occidente. Bueno pues se va a lanzar este mismo año el 4 de septiembre para PlayStation 4 y PC. Que últimamente la plataforma de PC se está llevando muchísimos de estos juegos. Se está empezando a tener un catálogo bastante importante. Nos comentan también que las versiones de Nintendo tanto de Switch como de 3DS no poseen fecha de lanzamiento. Al ser preguntados en concreto por Nintendo Switch. Los desarrolladores nos sentenciaron que están trabajando en esta versión. Pero que no llegará este año 2018. Con lo cual se supone que saldrá para 2019. Aunque no hay más información al respecto. De momento solo hay confirmación para la versión de Play 4 y PC. Que saldrán este mismo año. Y también nos siguen diciendo que esta nueva versión internacional de Dragon Quest XI. Trae importantes novedades. En Japón el videojuego no tuvo voces. Sino solamente textos. En un intento según los desarrolladores. Por mantener la tradición de la saga. En Occidente van a incorporar voces en inglés. Para adaptarse a las nuevas audiencias. Con lo cual estamos viendo que sí que va a tener diferencias importantes. Entre ambas versiones. Otra de las novedades que traerá. Es la misión draconiana. Que consiste en un modo de dificultad extrema. La interfaz y los menús también van a ser renovados. Con mejoras gráficas. Y un sistema de navegación más intuitivo. Y por otro lado la cámara. Experimenta varios retoques. Y se incorpora una función de acelerar la partida. Para que el ritmo de juego no acabe con la paciencia de algunos usuarios. Como os he dicho antes. Estamos viendo que va a traer bastantes cambios. Con respecto a la versión japonesa. Pero sin duda es una muy buena noticia. Que vaya a ser lanzado este mismo año para Occidente. Y que va a traer textos en español. Y ya para terminar esta semanita. Y para celebrar el Viernes Santo. Tenemos juego gratuito. Y es que tenemos disponible el Spec Ops The Line. En la Humble Store. De forma completamente gratuita. Me parece que la oferta esta termina este sábado. Con lo cual daros prisa. Si queréis tener este Spec Ops The Line. Completamente gratuito. Así que nada gente. Por aquí vamos a ir terminando esta semanita. Espero que os haya sido de utilidad toda esta información. Que hayáis pasado un buen rato. Y nos vemos en el próximo vídeo. Oh yeah.